Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 20 Más que vencedores ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y ni fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa más creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha demostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 8 Una nueva realidad Más que vencedores, ¿esto es hipérbola? ¿Una exageración? Con la venida de Cristo al mundo, con el plan encarnacional de Dios, con la venida de la palabra de Dios hecho ser humano, el lenguaje humano tuvo que forzarse, estirarse para comunicar una nueva realidad que Jesucristo trajo al mundo. Un cántico nuevo, una criatura nueva, una nueva creación, un mundo nuevo, un hombre nuevo, una buena nueva, un reinado nuevo, unas nuevas verdades, una vida nueva, unas aguas vivas y nuevas, un camino nuevo, una alianza nueva, un mandamiento nuevo, un vino nuevo en botellas nuevas, una tierra nueva y un cielo nuevo, una nueva Jerusalén. Se necesitaba un nuevo vocabulario para expresar la nueva realidad cristiana, por eso se debe repetir nuevo. Más que vencedores es otro ejemplo de lo que es un sistema de comunicación inadecuado o insuficiente para expresar la nueva y gran verdad de la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo bueno de este esfuerzo lingüístico para comunicar una nueva realidad. ¡Qué tristeza! El gran problema para muchos cristianos es que no esperan nada. No esperan que algo vaya a pasar y normalmente para ellos nada sucede. Muchos cristianos dan la impresión que el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, pero me hace falta todo. Muchos cristianos no piensan de sí mismo como vencedores en la batalla espiritual. Mucho menos más que vencedores. ¡Qué tristeza! No es cuestión de vivir siempre en el monte Tabor. Esto es imposible. Es cuestión de vivir más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Es cuestión de vivir victorioso en Cristo Jesús. Es cuestión de ser más que vencedor en la batalla espiritual. No quiere decir que estemos inmunes a las tentaciones que no vienen de Dios, sino de la carne del mundo y del diablo. Jesús fue llevado al desierto lleno del Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Salió del desierto victorioso y lleno del poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 Más que vencedores no quiere decir ser inmunes de errores y equivocaciones, sino vencedores sobre ella en la batalla. La lucha con el pecado sigue por el más que vencedor. No implica ser libre de errores. Dios nos da el espacio de equivocarnos. Así creceremos y aprenderemos. El que no comete un error nunca hace nada. Es natural equivocarnos en el camino. Esto no es pecado. Es fruto de nuestras limitaciones. Esto puede ser frustrante, pero no culpable. Jesús se equivocó cuando tenía 12 años y se quedó en el templo. Aquel que no aprende de sus errores no aprende de nada o nadie jamás. Pureza no es madurez. Un niño escribiendo una carta es naturalmente inmaduro, aunque su intención es purísima. Lo que lo hace más que vencedor es su esfuerzo, su corazón, su intención pura, su deseo santo. Primera de Samuel capítulo 16. Toda la vida del buen cristiano es un santo deseo, como dice San Agustín. Más que vencedor tampoco quiere decir que jamás pecaremos. Implica que no debemos vivir esclavos del pecado. Un santo es un pecador que sigue luchando, dice San Agustín. Si pecamos, tenemos un abogado ante el Padre que es Jesucristo y Él es justo. Primera de Juan capítulo 2. Ser más que vencedor es ser victorioso en la batalla espiritual. Una de las diferencias entre una oveja y un cochino es esta. Cuando una oveja se cae en un hueco lleno de fango, llora y llora hasta que la saquen. Cuando un cochino se cae en un hueco fangoso, Él está en su cielo. El cochino se deleita dentro y se revuelca allá por siempre jamás. Un buen cristiano cuando cae en el hueco del pecado, no se deleita en el pecado, sino como la oveja llama al buen pastor y Él lo saca. No le gusta el abrazo de Satanás. Él es feo. Entonces, ¿qué quiere decir más que vencedores? Sencillamente que permitimos a Cristo reinar en cada área de nuestro ser y en nuestras relaciones. Él es el centro de nuestro ser. Él es el eje de nuestra integración. Él es la fuente de nuestra unión y nuestra unidad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él pelea con nosotros en la batalla espiritual. Hay cristianos quienes tienen suficiente conocimiento de Cristo para hacerlos miserables, pero no suficiente amor para hacerlos más que vencedores en aquel que nos ama. Cristo debería ser Señor de todos los cuartos de mi corazón para hacerme más que vencedor. Cristo no es Señor de nuestro ser si hay conflicto y división. La dualidad en el alma causa un desastre y da campo al enemigo. Dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Cuando uno da su todo al Dios del todo, recibirá pronto el Dios del todo. Pablo declara, en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. Pablo es muy realista. Todo esto son problemas muy reales para los cristianos. Hay dificultades, el sufrimiento, la tristeza, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro, la muerte, el peligro de la espada, el peligro de la vida. Nada ni nadie puede separarnos de Cristo, ni las fuerzas, ni los poderes espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 8. Estas realidades no son ni agradables, ni placenteras, ni suaves, ni fáciles. No somos más que vencedores en una de ellas, sino en todo esto. No queda ningún campo para el enemigo. Esta es una espiritualidad auténtica que funciona en la realidad de la vida. Esta es la prueba de nuestra espiritualidad victoriosa y la garantía de nuestra victoria en la batalla espiritual. Los budistas dicen que deberíamos ser indiferentes a todas las cosas. Los musulmanes dicen que debemos vivir más allá de las cosas. Los hindúes recomiendan ser separado de las cosas. Los comunistas dicen que es por medio de todas las cosas materiales porque no hay más. El cristiano busca victoria en todas las cosas por aquel que nos ama. Este es el camino por la realidad, no es el idealismo. Nuestra espiritualidad encarnacional es en relación a las cosas, en relación a la realidad del mundo. Los caballos del mal. Pablo menciona 10 realidades que el maligno puede usar para separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero él no limita la victoria a estas 10 solamente. Él dice, nada puede separarnos si nosotros no lo dejamos a él primero. Alguien llamó estas terribles realidades los 10 caballos del mal, que el diablo usa para tratar de pisotearnos. Pero en Cristo nosotros podemos agarrar los frenos, montar los caballos, domarlos y salir más que vencedores. La muerte. Pablo coloca la peor realidad primero. El miedo a la muerte domina las vidas de muchos seres humanos. Es el miedo más universal y más predominante. Los mártires desde el protomártir San Esteban, al mártir de la caridad San Maximiliano Colbe, manifestaron esta victoria sobre el terror de la muerte. En Cristo uno ha pasado ya por la muerte y vive. Ser libre del miedo de la muerte es libertad real. Es ser más que vencedor por medio de Aquel que nos amó. Dios que nos ama desde antes que el mundo existiera, ha mostrado su amor ahora al venir nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó el poder de la muerte y que por el mensaje de salvación sacó a la luz la vida inmortal. Segunda de Timoteo, capítulo 1. La vida. La vida puede separarnos de Cristo. Hay mucha gente que desea la muerte y el suicidio porque la vida es tan dura, es demasiado pesado para ellos. Cada año más de un millón de personas no aguantan la vida y se suicidan. Necesitamos poder para superar a la vida. Este poder se encuentra en Cristo. La vida sin sentido es un terror que asusta a la gente. Muchos buscan consuelo en drogas y distracciones. Ellos no saben que en Cristo somos más que vencedores en la vida y en la muerte. Ángeles. ¿Cómo puede ser que los ángeles quieran separarnos de Cristo? Tal vez Pablo tenía en mente las cosas buenas en la vida. El amor, la alegría, la felicidad, los amigos, la prosperidad. A veces es más difícil ser cristiano cuando todo marcha bien y nos sentimos autosuficientes. Se recuerda a Santa Bárbara si hay truenos. Ser más que vencedor en Cristo en la plena juventud, en la plena salud, en la plena felicidad, en la plenitud de la vida, en plena perfección es ser más que vencedor de verdad. Santa Catalina de Siena fue la última niña de 25 hijos en su familia. También ella era la más espiritual de su numerosa familia y notó que la fe de sus padres y hermanos se disminuía cuando su negocio familiar prosperaba. Entonces, para aumentar su fe, ella pedía al Señor que no fuese tan generoso y bondadoso con ellos. Pablo ha experimentado esta victoria en Cristo, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Filipenses capítulo 4 Demonios Muchos cristianos no creen en el cielo. Los demonios, los espíritus en los que San Pablo llama poderes y fuerzas espirituales. Otros ven demonios y el diablo en cada problema y dificultad. La verdad es que los demonios existen y el diablo también, pero Cristo es su Señor. Por eso ningún demonio puede separarnos del amor de Cristo si yo estoy en Cristo. Cristo venció todo el poder del demonio en la cruz y es nuestra garantía de victoria en la batalla espiritual. El presente ¿Qué tiene Pablo en su mente? Tal vez la monotomía de la vida ordinaria y diaria que nos cuesta. La monotonía del trabajo que nos aburre. La monotonía del hogar que cansa. La monotonía del camino en Cristo. Todo es una esclavitud sin el Espíritu Santo. La tiranía de la monotonía puede ser vencida en Cristo. En Cristo cada día es nuevo. Cada evento es nuevo. Cada trabajo es nuevo. El Espíritu de Cristo es un espíritu creativo, siempre lleno de sorpresas. Él vence el aburrimiento del diablo. El futuro Hay mucho temor del futuro. La realidad de la vejez, de la ancianidad, el susto de la jubilación, el miedo de la enfermedad, el pavor de la soledad y el abandono. Miguel Ángel pintaba y escribía poesía cuando él tenía 90 años. Él era más que vencedor. Poca gente vive en el presente. Muchos viven en el futuro asustados. El secreto de la victoria y felicidad cristiana es vivir en el sacramento del momento. Es caminar como Abraham en la presencia de Dios y ser perfecto. Los poderes ¿Qué pensaba Pablo? Tal vez él pensaba en los poderes de autoridad, el poder político, el poder de una persona dominante, el poder totalitario y tirano. Quizás él tenía en mente los engaños del diablo, malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Efesios capítulo 6 Sumisos al señorío de Cristo, rendidos al reinado de Dios y movidos por el espíritu de amor interiormente y espiritualmente estamos libres y victoriosos. Yo tengo el poder de matar, le dice el tirano, y yo tengo el poder de morir en triunfo. ¡Viva Cristo Rey mi Señor! Gritó el santo mártir, padre pro, sacerdote jesuita. Lo profundo El salmista nos pregunta, ¿a dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convierta en noche la luz que me rodea, La oscuridad no me ocultaría de ti. Y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Salmo 139 El amor de Dios está en lo más profundo como en lo más alto. Hay unos que dicen que San Pablo pensaba en lo profundo de la depresión. El amor de Cristo puede cubrir y sacarnos del océano profundo de la depresión y dejarnos triunfante y victorioso. Una mañana muy temprano, un joven muy alegremente contó a su director espiritual un sueño que había tenido durante la noche. Yo soñé que me caía un hueco hondo. Débil y descorazonado, no pude salir del hoyo. Un confuciano se me acercó y dijo, Déjame aconsejarte, mi amigo, si tú sales de ese hueco. Nunca jamás debería caerte de nuevo. Un budista llegó y me dijo, Si tú puedes subir hacia donde yo puedo agarrarte, yo te ayudaré. Un científico cristiano pasó y me dijo, Tú solamente piensas que estás en un hoyo. Una persona farisaica me dijo, Por tu pecado tú debes merecer caer en esa trampa. Un cobrador de impuestos me preguntó, ¿Estás pagando impuesto por este pozo? Un optimista llegó y me dijo, Tu situación puede ser peor. Un pesimista me dijo, Tu realidad va a empeorar. Entonces Jesucristo me vio y él brincó a la fosa conmigo. Él me puso sobre sus hombros y me ayudó a salir del hueco profundo. El joven descubrió la compasión, la salvación y la liberación del miedo en Cristo. Esto es ser más que vencedor en Aquel que nos amó. Lo alto No hay escape de Dios. Con él está en lo profundo y lo ha conquistado. Igualmente él está en lo alto y lo ha conquistado. El salmista nos dice esto, El amor de Dios cubre toda la creación y se manifiesta en la creación. No se puede escapar del amor de Cristo. Ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Esta cubre todo lo creado. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos perfecta seguridad en su amor. Este pasaje está lleno de promesas y propósitos de Dios en lo cual nosotros somos más que vencedores. Nuestra seguridad se basa en la promesa que el amor de Dios nunca fracasará y su fidelidad y amor duran para siempre y nos traen la victoria en la batalla espiritual. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Segunda de Timoteo capítulo 1 Esta es la base de vivir más que vencedor. Dios nos ha dado un espíritu de poder en la voluntad, de amor en las emociones, de buen juicio en la mente. El pecado original produce una voluntad debilitada, una mente oscurecida, una tendencia hacia el mal. Cuando la voluntad, las emociones y la mente están bajo el señorío de Cristo, entonces elimina todo miedo y desorden, toda flaqueza y oscuridad, y nos prepara para la batalla con el maligno. El obstáculo del miedo El miedo es el obstáculo más grande y más común que nos roba nuestra herencia y victoria. Nos impide ser más que vencedor en Cristo. El miedo empieza en el seno de la madre y por la falta de amor se desarrolla en el seno del mundo. Un capitán no entró en el dique en plena batalla porque tenía miedo del espacio estrecho más que a la muerte. Entonces se paró arriba del dique. La raíz de su miedo era una experiencia que él tenía en su niñez con un perro bravo en un espacio estrecho. Como cristianos debemos ser impulsados por el amor, no estancados por el miedo. ¿Cómo se conquista el miedo? Se debe reconocerlo y no negarlo. Debe admitir las cosas que causan miedo. Todo el miedo es el de la desintegración e incoherencia en el triunfo del enemigo. En Cristo no hay miedo. En Cristo no hay miedo ni desintegración. Donde haya amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Primera de Juan capítulo 4 El amor perfecto es el amor de Cristo. En todo esto salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Romanos capítulo 8 Antes que pecara, Adán era una persona íntegra, perfecta sin miedo, y él disfrutaba el amor de Yahvé. Cuando él pecó, puso su barrera entre el amor de Dios y él. Entró el miedo en su corazón y respondió, Tuve miedo y por eso me escondí. Génesis capítulo 3 Cuando fluye el amor, el miedo no entra. Cuando el miedo entra, no fluye el amor. El miedo no puede sobrevivir en el fuego del amor. El amor de Cristo gobierna nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 5 Y quema el miedo. En Cristo no hay cupo para el miedo. Eso es, Cristo debería ser todo en todo para mí. Cuando Él no es el centro de mi vida, hay miedo. Jesús es el único que puede restaurar la relación del amor y comunión. Unión que hubo antes que pecaran contra Dios. Un corazón dividido es un nido para el miedo y el taller de Satanás. La división confunde. El amor funde. El dolor más terrible es el de no ser amado. El miedo más terrible es el de no ser amado. Por eso, conocer el amor incondicional del Abba es fundamental para liberar inseguridad. Un amor único y perfecto por Cristo es esencial para que no entre el miedo y el príncipe de este mundo. El miedo mata el temor. En Cristo hay plenitud de vida, integración y santidad. Él no aguanta al mediocre y tibio. El miedo es el gran enemigo y obstáculo del amor. No es el odio que mata al amor, sino el miedo. Nos quita la libertad de amar. Cuando Cristo reina en mi corazón, se elimina todo el miedo. Se encuentra, no tengan miedo, 365 veces en la Biblia. El ser humano ha tratado de eliminar el miedo de la faz de la tierra, sacándolo por la psicología. Pero solamente se puede eliminar el miedo por el amor perfecto. El miedo está siempre enraizado en la falta de amor. Es como una maleza en un campo de trigo. El miedo nos paraliza como un pájaro al frente de la mirada de la cobra. Muchas veces nuestro miedo interior nos paraliza, como el miedo al fracaso, a la pobreza, a la muerte, a la enfermedad, a la gente, a la sombra. Existe el miedo de no ser amado y aceptado. Mateo capítulo 25 La valentía es el don del Espíritu Santo y es muy necesaria para luchar con el padre de la falsedad. Siendo más que vencedor, involucra una redención total y absoluta del ego a Jesucristo. Y un deseo y decisión de seguir viviendo, no como una persona egoísta, sino como una persona cristocéntrica. Esta es mi lucha y se requiere fe viviente y confianza audaz en el poder del amor. Esta confianza audaz es la que enfurece al enemigo. El corazón cristiano Pedro, en la transfiguración en el monte Tabor, es un buen ejemplo de un corazón dividido. Él estaba confundido en su lealtad y amor. Pedro quería mantener a Moisés representante de la ley, Elías representante de los profetas y a Jesús representante de la nueva revelación. Por eso iba a construir tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, de la nube salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, a quien he elegido. Escuchadlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús, solo. Mateo capítulo 17 Su miedo vino de una confusión interna. Cuando el amor de Cristo nos gobierna la vida, hay miedo. El miedo no huye y no nos deja hasta que escuchemos a Cristo y lo hagamos Señor de nuestras vidas. No es nuestro amor por él que expulsa el miedo, sino su amor por nosotros. Su amor engendra libertad y amor en nosotros. El amor empieza y sigue en el corazón cristiano cuando permitimos que su amor ágape nos toque y crea el mismo grado de amor ágape en nosotros. El amor, no la fe, es el antibiótico para el miedo y para el maligno. Confianza Para ser triunfadores y vivir más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, es fundamental que nuestra vida sea organizada alrededor del amor. Que vivamos en amor, pensemos en amor, comuniquemos en el amor, generosos daremos en amor y construyamos la civilización del amor. Hay otros elementos que nos ayudan como la fe viviente y expectante, el dominio propio, la autodisciplina, la oración personal y comunitaria, la lectura de la palabra, pero el fundamento es el amor y una vida de amor. Vivamos más que vencedores en la medida que vivamos en Cristo. Su amor invada nuestro ser y tengamos poderes espirituales. Así la mente es más penetrante y más creativa. Nuestras emociones son más sensibles y más profundas. La voluntad será más activa y decisiva. La vida entera se pone más abierta a todo en ministerios de servicio y el diablo se enfurece. Cuando el amor de Cristo nos urge, segunda de Corintios capítulo 5, es creativo. Cuando el amor de Cristo es motivación y el impulso de nuestras personalidades, el movimiento de nuestras vidas es también creativo. Cuando hay amor, no falta nada, no hay necesidad, hay lo suficiente en todo y sobra. Satán no encuentra espacio para atacarnos. Es difícil imaginar a un cristiano que viva en la relación con Cristo y que pase un día sin manifestar un gesto creativo. Gente amada es gente que ama y el amor es nada si no es creativo. Ser más que vencedor en Cristo es ser liberado del poder de Satanás, del egoísmo, de la egocentricidad, de la autocompasión y la autopreocupación. Había un amigo que iba a viajar por el páramo y quería disfrutar el paisaje. El día era perfecto, pero el carro empezó a fallar y se paraba cada 20 kilómetros. Enfocaba tanto su atención y energía en el carro que cuando eventualmente llegó, no había visto absolutamente nada de la belleza y maravilla del paisaje. No solamente eso, sino llegó agotado con un dolor de cabeza. Con razón, cuando la vida interior funciona mal, no queda ni energía, ni interés, ni deseo de vivir las maravillas y sorpresas de la vida. No somos vencedores, sino vencidos por la vida y oprimidos por el diablo. Para conquistar o vencer primero, tenemos que ser vencidos por Cristo. Para amar, tenemos que ser amados primero. Para servir antes, debemos ser servidos. Cristo hace todo esto por nosotros. Él nos libera de nosotros mismos. Es Él quien vence. Cristo se acercó a la vida y vivía con responsabilidad, con pasión, con decisión, pero también con un espíritu tranquilo y calmado. Jesucristo nunca andaba apurado, ni agitado, ni preocupado, ni mucho menos estresado. Él andaba siempre ocupado, con tiempo para la gente que necesita. Su secreto era que Él constantemente buscaba la guía de su Padre y confiaba en Él para cada detalle de su vida. La confianza produce un corazón tranquilo y triunfante y elimina la perturbación y el poder del único enemigo. Vencedor en todo Ser más que vencedor en Cristo es por toda circunstancia. Es ser vencedor en todo. Hay tres tipos de cristianos. El tipo quien es como bote de remos. Es la persona que hace un espectáculo de su cristianismo. Pero cuando está aprobado, prefiere depender de su propio poder. Hay el tipo velero, quien depende del viento. Si el viento es favorable, todo bien. Si no, se queda parado. Por fin, se encuentra el tipo que parece lancha de carreras. Tiene poder dentro de la barca y sigue, no importa los vientos. Es verdad que va más allá cuando el viento está en favor. Este tipo no es autodependiente. No es dependiente de las circunstancias, sino dependiente de Cristo que vive en él. Colosenses capítulo 3 El poder de seguir cuando todo está en contra es una gran necesidad en nuestras vidas y un signo poderoso de un más que vencedor. Cuando Cristo viene en uno, tiene este poder dentro como un antibiótico contra Satanás. La victoria sobre el pecado Si yo voy a ser más que vencedor en Cristo, es fundamental vencer el pecado. Hay un fatalismo en nuestra moralidad que dice, Soy un ser humano, es natural pecar. El pecado no es ni natural ni normal en el ser humano. Alguien dijo una vez que hay tres cosas no naturales. El pecado que es la maldad del alma, el error que es la maldad de la mente, la enfermedad que es la maldad del cuerpo. Cuando pecamos no somos más, sino menos seres humanos. Dios no nos ha creado ni asignado para pecar. Muchas veces se refiere a la salvación como salud. Ser salvados es ser integrados, es ser más que vencedor. El pecado se puede vencer y esta actitud es fundamental en la batalla espiritual. Tensión Hay muchos cristianos muy angustiados, siempre perturbados, muy tensos y muy amargados. Ellos no han aprendido que la mejor manera es ser en Cristo. Él te bautizará con el Espíritu Santo y con su fuego. Mateo capítulo 13 La presencia de Cristo bautizando e inflamando nuestros corazones con fuego es fundamental para eliminar toda la tensión y estrés en nuestras vidas. Con el vencedor dentro, ¿quién puede sacudirnos? Con él se puede vencer cualquier lucha o enemigo o problema en la vida. Es la fórmula para el más que vencedor y para la vida victoriosa en Cristo. La fórmula Ser más que vencedor en Cristo implica ser antes que todo vencido por Cristo. Los que no permiten a Cristo que les invada con su amor no tendrán la integración y coherencia personal para vencer al enemigo. En la persona integrada y coherente la voluntad, las emociones y la mente están cautivadas por Cristo y los frenos de estos tres caballos ariscos se entregan en sus manos. El secreto es ser tan vencidos por su amor, tan invadidos por su amor, tan gobernados, controlados y conducidos por su amor, que se venza todas las antipatías del diablo. Todas las sospechas y desconfianzas están superadas por su gran amor y salimos más que vencedor en la batalla espiritual. Las tribus africanas tienen la creencia que cuando un hombre conquista a otro, la fuerza del conquistado pasa al conquistador. Algo como esto sucede en nosotros espiritualmente cuando en Cristo conquistamos. Se gana una fuerza y poder de lo que conquistamos. Esto pasa de dos maneras. Primero, se establece el hábito de victoria en nosotros y así es más fácil combatir en la próxima batalla. En otras palabras, en la medida que vencemos en Cristo podemos seguir ganando y venciendo en Él. Segunda, en la medida que vencemos podemos compartir la victoria con otros. Y en la medida que compartimos la victoria con otros, estamos más seguros de nosotros mismos. De esta manera, crecemos y somos más que vencedores y podemos gritar, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57 Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense pues cielos y ustedes que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes llenos de furor. Apocalipsis capítulo 12 Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Carney en su libro Más que vencedor en la batalla espiritual Más que ven Rosa de Corintios capítulo 15 versículo 58 Gracias.